Como saben, no será hasta esta noche cuando se conozca definitivamente la fecha concreta del final del mes sagrado del Ramadán. En Ceuta este día es festivo local, que se determinó en el calendario laboral para este miércoles. Los concesionarios del mercado central, por tanto, no abrirán al público. Sin embargo, y como ya ha sucedido otros años, puede que no coincida la festividad del Eidatfir con la fiesta local. En este caso, los ciutíes que vayan a hacer su compra al mercado puede que encuentren algún puesto cerrado el jueves y el viernes. Siendo fiesta mañana no va a haber ningún problema, porque el jueves estamos todos trabajando. Ahora, ya si a lo mejor el jueves es la fiesta religiosa, a lo mejor sí podría haber algún tipo de problema, porque muchos proveedores tienen a sus repartidores musulmanes o algo, pero si no... Aunque se espera que el viernes la actividad del mercado recupere su normalidad, algunos concesionarios han determinado cerrar hasta el lunes, debido a que su proveedor principal adquiere la mercancía de Marruecos, lugar que cesa su actividad varios días con el fin del Ramadán. O mañana fiesta, pues hasta el lunes si Dios quiere. Preparando ya para otra mercancía que viene de Marruecos, porque Marruecos no arrancan a trabajar hasta que no pasen cuatro días de trabajo. Ya nos viene el rodondo, pues ya el lunes debemos empezar a Marruecos si Dios quiere. Con esta festividad, muchos concesionarios han visto incrementadas sus ventas. Sí, normalmente aumentan las ventas, como es la fiesta menor, pues la gente ya se suele llevar más pollitos, pollos del campo. Hay gente que no tenga productos perecederos, que no caduque ni nada, como los comestibles, panadería, etc. Ahora, el que tenga pescado o tenga carne, cualquier cosa, y le sobre la carne, tendrá que venir a sacar el producto. Gracias por ver el video.